La maldición de Puente Genil se prolongó una temporada más al perder el Coavit 29-23 este sábado. Los morados, que nunca han celebrado un triunfo en tierras cordobesas, cayeron con claridad en una cita dominada de principio a fin por el cuadro de Julián Ruiz, que debutaba como técnico. Con esta derrota los morados caen a la tercera posición antes de afrontar este miércoles el partido de ida de la cuarta ronda de la Copa del Rey en Pontevedra.